Música ¡Quédate! Esto es para mi memoria Ponla ahí y ponla aquí Deja le doy un limpiar a la lente Música Música Abrela Tiene fila Música Lleva dale a gustado pero dale a gustado de grabar con la apaga es que esto se ve el verte esto se ve el verte ¡Suscríbete al canal!